Y nosotros los que estamos aquí lo vamos a contagiar con esta alegría que nos caracteriza Porque aunque me encuentre lejos De la tierra donde nací La llevo en mi corazón Y no la aparto de mí Y no pierdo la esperanza De que algún día regresaré Y con mi gente querida Sé que muy pronto Dominicano que está en cualquier lugar del mundo Si no pudiste venir Te amamos y te queremos Villabasque, La Vega, República Dominicana te espera Ven Estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Aunque me encuentre lejos De la tierra donde nací La llevo en mi corazón Y no la aparto de mí Y no pierdo la esperanza De que algún día regresar Y con mi gente querida Sé que muy pronto estaré Porque estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Tuve que dejar mi patria Buscado por venir Vine cargado de sueños Pero murieron aquí No era como yo pensaba Ni como lo imaginé Mi gente muy diferente Y hoy quiero volver Porque estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De algún día regresar ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Todo el mundo gozando! ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo, 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 cachimbo! Y quiero que todos canten conmigo A cantar conmigo Y dice ¡A cantar! Estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Estoy aquí Pero mi mente está ya, no te lo esperas La lucha ya te va Definitivamente estamos metidos en can Todo el mundo gozando aquí, un sábado de corporal Tienen que saber que aquí es alegría Y muchas felicidades a toda la raza mía Porque estoy aquí Y aquí está ya, no te lo esperas Que se escuche Y que se escuche la bulla, la bulla, la bulla Y que se escuche la bulla de la vena, la vena, la vena ¡Villabasque! ¡Villabasque! ¡Nunísimo! ¡Ven a cantar conmigo! Porque estoy aquí Pero mi mente está ya, no te lo esperas La lucha ya te va Y otra vez, de nuevo Estoy aquí Pero mi mente está ya, no te lo esperas La lucha ya te va ¡Villabasque! ¡Villabasque!